El domingo los motores volverán a rugir por la pantalla de Telemedellín. La segunda versión de Adrenalina Inder Deportes a Motor tendrá en escena lo mejor del Stone, moto velocidad, cartismo y carreras de autos alrededor de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Esto es un evento de Ciudadan en el cual va a ser muchísimo más visible lo que hemos estado haciendo. Entonces invitamos a todo el público para que nos acompañe este próximo 16 de agosto. Nuevamente los amantes del freestyle podrán ver a los referentes de este deporte y del motociclismo colombiano en escena. Queremos invitarlos este próximo 16 de agosto en la unidad deportiva Atanasio Girardot al evento Adrenalina Inder a Motor. Es un evento gratis, empieza desde las 9 de la mañana con lo mejor de los deportes extremos y el freestyle de Colombia. El evento tendrá transmisión en directo por Telemedellín este domingo 16 de agosto desde las 2 y 30 de la tarde.